Hola, bienvenidos a mi canal Aprendemos de Todo. En este vídeo vamos a ver qué es el autoconcepto, qué es diferente a qué es el autoestima, que en el canal tienen un vídeo que lo explica. Vamos a ver la definición, vamos a ver de qué depende, relacionándolo siempre con el ámbito educativo. La definición de autoconcepto es el conjunto de características físicas, intelectuales, sociales que conforman la imagen que un sujeto tiene de sí mismo. ¿Sí? Por ejemplo, según las características físicas yo puedo tener un autoconcepto de que soy lindo, por ejemplo, ¿sí? O soy una persona, desde lo social, muy sociable, bien. O mi autoconcepto es que soy una persona inteligente, ¿sí? Bien. De ahí, inteligente, recuerden que están las inteligencias múltiples de Gartner. Entonces habría que ver en qué. Bien. ¿De qué depende? ¿De qué depende? Esa construcción de mi autoconcepto. Y tiene varios componentes. El nivel cognitivo-intelectual. Cognitivo-intelectual. O sea, en base al conocimiento. Constituye las ideas, opiniones, creencias, percepciones y el procesamiento de la información. O sea, sería la parte de la inteligencia. Constituye las ideas, opiniones, propias, ¿verdad? Creencias. Creencias. Percepciones. ¿Cómo me percibo a mí mismo? Y el procesamiento de la información. Bien. Luego tenemos, un segundo, otro nivel. El nivel emocional-afectivo. Emocional-afectivo. O sea, si es un momento en que afectivamente estoy triste, estoy amargada, pues, mi autoconcepto va a estar afectado por el componente afectivo. ¿Qué es este nivel emocional? Es un juicio de valor sobre nuestras cualidades personales. es un juicio de valor en cuanto a nuestras cualidades. cualidades. Y, por último, el nivel emocional está relacionado directamente con la autoestima. ¿Sí? ¿Sí? O sea, el cariño por sí mismo significa autoestima. En el canal tienen el video completo sobre la explicación y otras... y ampliación de la información. Bien. El nivel conductual referido a la conducta es la decisión de actuar, de llevar a la práctica un comportamiento consecuente. Es decir, esto está ligado a la autoeficacia, es decir, el rendimiento, ser capaz de... es la decisión de actuar, de llevar a la práctica. Bien. Si te sirvió el contenido, por favor comparte, regálame un me gusta y suscríbete. Si necesitas cualquier otro tema o alguna relación con el aprendizaje, la enseñanza o alguna teoría, puedes dejarla en los comentarios. Gracias.